Salam. Hola, muy buenas. Espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar de mi canal ZTV, qué contenido tiene y cuáles son los temas de los que habla. Gracias por ver el video. Hablamos de recuerdos del alejamiento al extranjero y algunas anécdotas. También hablamos de comercio digital, electrónico, e-com, actividades económicas, tradiciones y costumbres, viajes de turismo, creaciones y actividades generadoras de ingresos y otras más. ¡Gracias! 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 Gracias.